¡Vamos a aguantar! Mejora completada Necesitas más gas de espino Estoy aquí en las hombros Joder, me cago en la puta No, pues lo estás haciendo bien, ¿eh? Sí Créeme, le está cagando por todas partes ahora mismo Pero es normal, joder No es ser, tío No lo desanimo, joder No es ser Pero espera, yo cojo protos y no hago ni la mitad que el concept No es cierto La salida lo hace bastante bien y aún se defiende bien No, si lo hace bien, ¿eh? Lo hace bastante bien Mi tentación ya ha continuado Yo no tengo ninguna idea Hola, franis Mierda, ¿qué coño le pasa a este puto teclado? Ven, ven con el audio ¿Te gusta que te interrumpan? RadioDance.es El dance sin pausa Mierda, ¿qué coño le pasa a este puto teclado? Uy, buscas nuestro jardín No cancela Ahora sí Mierda, en serio, no me va el chico Recuerde, no es Perú. Ah, sí, sí. Disfruta del rehuso que hay en este sueño. No puedo aguantar. No puedo aguantar los malos suyos. El miedo es... No puedo aguantar. No puedo aguantar. No puedo aguantar. No puedo aguantar. Pico, déjame un poco al micro, por favor. ¿No es eso? Es fácil. Me hagas un gran pelo. Gracias, no, no, es que ya no creo que a finales Gula Sadar, función completada, deseada justicia Si me voy a la reina, o sea, está cansado Debes construir millones adicionales No, 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 es que se está cansado Hay que ser optimista Fusión completa Muchos se parece que se van a perder y después se ganan Núcleo crismático conectado Puta reina de los cojones, me está tocando, ya... Ya, yo también me estoy peleando con los míos Y ya, yo también me estoy peleando con los míos Y ya, yo también me estoy peleando con los míos Y ya, yo también me estoy peleando con los míos No, esta ya la sentiste. Tanta cuca debajo. No puedo contra los propios. Es que no están atacando. Es que no me está funcionando. Sí que está funcionando. Lo acabo de ver. Como aparecía el ataque en rojo justo a los rubios. No le bajó nada. Porque había mucha cuca y no llegaste a ellos. No llegaste a tocarlos. Intentaron atacar a los rubios y no llegaron al rango. Y se estaban peleando inmigración ante contra ellos. No los tenías a rango. Básicamente, suicidaste todos los stalks contra ellos. ¿Sabes lo que me falla de esta build? Que no sigo el mismo orden y no tengo la misma composición. Llego al late game y me faltan cosas. Me faltaba la nave en primer ataque. ¿Sabes lo que me faltaba Dolor? ¿Sabes lo que me faltaba Dolor? A mí me pasa el jugador que ya es cojido. No me falta ir. No me falta hacerlea. Oye, si esta chacal y panzerito y Lucía y... Pero le digo si se une. No sé. Pero ahora vengo ahí. Si no voy a Liga. Nada, voy a Liga. Y a Eric para nuestro día. El juego terminó. Bueno. Bueno, ¿cómo salimos? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en la transición para sacar la composición antes? Es que no sé cómo es la Boeing, tío. Es que me sé el principio solo. Me sé cómo hacerlo por Gate y después sacar la robótica y el Blink. Es lo que hacía, pero después no sé qué hay. Ya estoy. ¿Sabes? ¿Qué se saca? ¿Lo de la robótica? ¿O se va por el Starport? Supongo que habrá que superar Star por antes. Es que no sé cómo se va haciendo, tío. Para decirte. Si no... Pues yo me voy a acertar, hermano. ¿Ya viste? Siempre. De jugar, eh... David, de jugar partidas normales. Como jugar con Zeruel. Sí. O jugar con Master, que hace pie en las builds. Se puede jugar normal. Incluso ir a late game. A jugar a Liga... Son... Totalmente distintos. Ya, tío. Compartas que crees que me pasa. Lo mismo. Tú... Alucinas. Coges Zer... Y alucinas... Sí, tú sí. Pero yo te digo, lo que me sale a mí... Alucinas. De... De 20 partidas que juegas contra otros, o los dos o tres te sale normal. Ya. Soy uno de los dos o tres. No sé, pero... Así que... Con Zeruel Liga... También es como te pasa a ti... Que te dicen... Que te salen ahí all-ins y cosas de esas. Pues a mí igual. No. No sé, yo cuando juego con Protoss y pierdo... Es que... Me siento mal. Pero con Terran y Z... Da igual, claro. ¿Por qué? Tú te sientes mal. ¿Por qué te sientes mal? No sé, ¿por qué? No, es que no entiendo. Creo que entiendo porque es... Al principio los Protoss son tan lentos... Que... A veces te hacen all-ins, tíos. Que son malísimos. Y que ves que son malísimos. Y pierdes y dices... ¿Cómo pude perder contra este paquete? ¿Sabes? Pues que al principio el Protoss... Haces algo mal y no tienes unidades. Sí. Es... Yo creo que es por eso. Porque a mí también me tiene pasado eso. Que me tienen ganado gente... Pero eso hay que adaptarse, ¿sabes? A mí me tienen ganado con Six Pool... Que ya lo tiene visto Calamaro. Me tienen ganado... Paquetes... Paquetes... Tremendos me tienen ganado. ¿Y qué piensas? Que cuando sea el Amin no me ha pasado. ¿Qué piensas que no? ¿Cuántas veces perdí yo como Six Pool? Madre mía. Ya, ya. Bueno, Six Pool es muy fácil de parajo. Sí, pero... Saliendo como salgo yo, que voy... Últimamente estoy yendo al 70% de las veces... Estoy yendo a Nexo en 17... Y 17 Forja. Más sobrado que eso, no hay. Sin Scout no puedes hacer eso. No, sí, el Scout lo hago. Pero el Scout cuando llega allí... No te da... O sea, tienes que hacer al 13 la Forja. Porque la Forja sale antes de que llegue el Scout. El Scout no llega allí. Seguro. Yo creo que cuando llega el Scout... Es para hacer la Forja, justo. Te aseguro que no llega a tiempo. A 14, me parece que era. Y si llegas allí y ves ya hecha la... La piscina... Aunque hagas la Forja en ese momento... No tienes el cañón a tiempo. Pues yo lo había comprobado con... 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 ¿Qué era? Con... El... El... Hidra este. Lo hacía en Six Pool. Hacía el Scout. Veía que estaba Six Pool. Conotaba Forja. Conotaba un pilón arriba. Hacía dos cañones y lo paraba. Sin hacer la Forja antes. Sin hacer la Forja antes. Hasta que no veo el Six Pool no lo hago. No sé. Depende del mapa, eh. Hombre, lo hice en... En este en O'Hana. Y lo hice... En mapas de 4. En Antiga. En Antiga. Daybreak. También. No lo hice en Talvarín. Talvarín no lo hice, pero... Es que, por ejemplo, sabes la de Valle Sepultada. A mí me habían ganado en esa con un Six Pool, ¿no? Ah. Y... Y yo salí a hacer el Scout con dos sondas. No encontré la base. O sea, me encontré antes con los Sterling. Y él vino directo. ¿Cómo paras eso? ¿Y cómo te viene de directo? Yo que sé. No sabes dónde estás. ¡Suerte! ¿Tú te acuerdas? No creo que te dije a ti. Que eran... Llego el último sitio para escotear. Veo a los Sterling pasar. Y iba a mi sitio. Y me petó así. Es que... Es que es cuestión de suerte. A veces van directos. Otras te llegan y los paras sin problemas. Si lo ves, lo paras fácil. El Six Pool se para sin problemas, ¿sabes? Eh... Pero si... Si te pillan así en... En bragas con cualquier tontería de esas... No te... No lo das parado, ¿sabes? Y te quedas... Me cago en la puta. ¿Cómo puedo ganar este subnormal, ¿sabes? Te quedas pensando... Pero si ese tío es malísimo, ¿sabes? Lo ves igual migrando fatal los Sterling. Y te ganan. Y el tío igual aún se burla. Igual aún te empieza no... No sé qué, ¿sabes? La... El problema es... Coges y haces Forja primero. Y pistas. Nah, pero es que a mí me vale ir a Macro, tío. Pero... Por salir a Forja primero, ¿no vas a ir a Macro? No, yo hago pilón, Forja y Espa. Me da igual.